King of the World Ok, estamos aquí con la segunda parte del programa que hicimos la semana pasada Este va a ser, no vamos a hacer tanto cardio Ya usted puede meterse a la página de Youtube, ver los programas que son de cardio Y estos son localizados Vamos a trabajar con colchanetas, vamos a estar con las mismas chicas que hicimos la semana pasada Y vamos a hacer una sección de ejercicio localizado, lo vamos a hacer en circuitos Así que si usted es de las personas que sufre por el abdomen Hay mucha gente que me pregunta a mí en la página Que ejercicios para el abdomen, ejercicios para las piernas, para fortalecer brazos, fortalecer glúteos Yo no puedo escribirle como hacer un ejercicio si yo no veo usted como está ejecutando ese ejercicio Entonces la mejor manera para que usted y yo aprendamos algo y veamos los resultados Y se pueda ver el efecto es que usted vea como hago yo el ejercicio Desafortunadamente yo no puedo ver como lo hace usted Pero se puede guiar por este programa O también me puede llamar al número que aparece ahí Acerca de las clases que yo doy, de los entrenamientos que brindo Pero yo no puedo explicar por Facebook Cada rato me dicen que ejercicios son buenos para tal y tal cosa Yo no puedo escribirlo, tengo que mostrarlo Entonces ese es el programa para que usted aproveche lo grave o vea a ver que puede hacer Para que vea como se trabaja la parte abdominal, como se trabaja los glúteos, como se fortalece Porque todo el tiempo están pensando en bajar de peso pero no están pensando en tonificar La parte muscular es muy importante porque la parte muscular es la que te protege de las lesiones Yo tengo rotación de ligamentos, tengo la rótula bailarina Y lo que me salva es estas piernas fuertes, el cuadriceps, este ejercicio, este músculo que sale de acá Que se trabaja muy seguido en sentadillas, en desplantes Si usted fortalece sus piernas no va a sufrir tanto de las rodillas, ni de los talones, ni de todas esas cosas Que por falta de tonificación las personas sufren Así que no se mueva o haga lo que tenga que hacer Póngale mucha atención a este programa Consígase una colchoneta, cualquier cosa que le sirva de soporte en el suelo Y vamos a ejecutar el programa Hola amigos, los invito a que sintonicen el programa Entrena con Luzfi por este su canal 14 Un programa que estará lleno de actividad física, de ejercicios, de consejos saludables De entrevistas súper interesantes y de mucha motivación No se lo pierda, martes a las 6 y media de la tarde y sábados a las 11 de la mañana Gracias y nos vemos pronto Entérate del acontecer regional Conocé nuestros horarios de programación Solicita tus videos musicales Danos tu opinión Todo esto y mucho más desde tus redes sociales favoritas Síguenos en Facebook TV Sur Canal 14 Twitter TV Sur YouTube TV Sur 14 TV Sur Canal 14 En el corazón del sur www.tvsur.co.cr Vamos a empezar con ejercicios abdominales Vamos, abajo La mano va aquí en las orejas No se coge el cuello así, no El cuello no va así, no La mirada va al frente Y usted solamente sube y baja su cuello muy suave Que sienta la presión aquí en esta parte y no en el cuello Suba, suba, muy suave Profundo planar y lento por la boca De estas podemos hacer para principiantes 20 Para personas que ya tengan un poco más de práctica Pueden hacer 30 Este lo vamos a combinar con ejercicios para los cuádrices Para este músculo de aquí, el que les estaba hablando Metemos la mano bajo los glúteos Extiendo las piernas y flexiono Este ejercicio es bueno hacerlo con peso Aquí, sosteniendo el peso Pero como no tenemos, entonces lo vamos a hacer así simple Extiendo y flexiono Extiendo y flexiono Vamos a hacer 20 también Muy bien Descansa su cabeza, descansa el cuello Y dale profundo por la nariz Siempre mantenga la mirada hacia el techo No aquí, porque ahí sufre demasiado el cuello Ahora vamos a tocarnos a los talones Vamos a hacer 20 repeticiones Ahí tocando talón, talón, talón Muy bien Muy bien Relaje su cabeza Inhale profundo por la nariz Lento por la boca Inhala, exhala Inhala, exhala Ahora vamos a trabajar la parte de los glúteos Nos ponemos aquí en 4 Nos apoyamos en las palmas Vamos, traemos la pierna al pecho Extiendo y flexiono Vamos, extiendo y flexiono Y fundo Vamos a hacer unas 10 a 12 repeticiones Estamos a nivel principiante Ya cuando hay un poquito más de experiencia Entonces ya se pueden hacer 20 repeticiones Cambio de pierna Al pecho y extiendo Al pecho y extiendo Nos acompaña la filarmónica de Costa Rica Martillo con serrucho como música de fondo Vamos, subece lento Muy despacio Esto es típico de programas Si el perro no labra Entonces el otro martillea Y así siempre tiene que haber algo muy emotivo Chicas, vamos a aprovechar Siempre vamos a aprovechar los elementos que hayan a mano Como se supone que este programa es para improvisar Que si están en la finca paseando Que si están en un sitio de recreación Y hay una sillita tan sencilla como esta Entonces lo que hacemos es que aprovechamos los elementos Me siento Tengan mucho cuidado Subo Bajo Subo Bajo Vamos, chicos 20 Finalo Exhalo Asegúrese que la silla esté buena No vaya a ser que esté partida Y entonces Luzpi tiene la culpa Vamos 12 13 14 Lo tiene que sentir en el abdomen Fuertísimo 18 19 20 Muy bien Sostenga, sostenga arriba Fuerte, fuerte, chicas Vamos Estamos trabajando el abdomen Los cuádrices Y la paciencia Inhala, exhala Inhala, exhala Muy bien Suelto Me levanto Me levanto muy lento Y sigamos aprovechando El elemento que tenemos Estoy en puntas Vamos, puntas Aquí Y seguimos con los glúteos Muy bien Todos estos ejercicios se hacen muy despacio ¿Ok? Muy despacio Porque estamos trabajando la parte muscular Entonces Hay que hacerlo muy lento Para que no nos vamos a lesionar Siempre La clave está en inhalar, exhalar Siempre que usted esté haciendo un ejercicio No vaya a esto No Suéltelo Aproveche el oxígeno que tiene Inhala, exhala Cambemos de pierna Igual Inhala, exhala Ahora Coja la silla Cierra la silla Seguimos utilizando los elementos Vamos Subo Bajo Subo Bajo Con los brazos extendidos Esto es Mostrándole a usted Que cualquier equipo puede ser Cualquier cosa puede ser un equipo Para hacer ejercicio Muy bien Nancy está Un poco Embarcada Nancy está un poco Embarcada Pero parte De el ejercicio Es eso Intentarlo Usted no sabe que puede llegar usted a hacer Si usted no lo intenta ¿Ok? Nuevamente Abrimos la sillita Inhala, exhala Vamos a repetir Las mismas abdominales Dejamos la silla aquí a un lado Y vamos al suelo De todos los ejercicios que yo les enseño Ustedes pueden hacer de dos a tres series Vamos a aprovechar y vamos a hacer varios ejercicios Para no caer en los mismos Para que usted tenga de donde escoger Pero yo le recomiendo de dos a tres series Ahora vamos a trabajar el abdomen Abajo Acuéstese Las manos bajo los glúteos Y vamos a ascender Vamos a hacer 20 Muy bien Descanse Inhala, exhala Ahora vamos a juntar aquí los brazos Y nos vamos a levantar Despacito No se levanten más de ahí Vamos a trabajar el abdomen superior El de arriba Seis Siete Ocho Nueve Diez Nueve Ocho Siete Seis Cinco Cuatro Tres Dos Uno Sosténgalo Inhala fuerte Lento Lento Muy bien Descansa la cabeza Inhala Exhala No le ponga tanta presión al cuello Para que usted no le doela al otro día al cuello El cuello no tiene que doler Vamos Arriba Otra vez utilizamos La banquita Y nos vamos a ir Con La parte de adentro Como si estuviéramos pateando una bola Vamos a hacer veinte Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Diez Nueve Ocho Siete Seis Cinco Cuatro Tres Dos Uno Cambio Vamos a cambiar Lo mismo Mano en la cintura Y para adentro Si usted puede ser así En punta Es mucho mejor Está trabajando más fuerte Los aductores Seis Siete Ocho Nueve Diez Nueve Ocho Siete Seis 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 Cinco Cuatro Tres Dos Uno Muy bien Inhala Exhala Vamos a trabajar uno para el glúteo Bien localizado Estoy en punta Y lo dejo así cortico 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 Siete Ocho Nueve Once Doce Quince Seis Diecisiete 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 Nueve Veinte Muy bien Inhala Exhala Y cambia de pierna Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Diez Once Dos Catorce Quince Dieciséis Diecisiete Dieciocho Fíjense muy bien Que usted mantenga la técnica De principio a fin Porque hay algunas mujeres O personas Que comienzan el ejercicio Así Haciéndolo una buena técnica Y terminan como Como así Como No Usted siempre tiene que tener Los brazos extendidos No se vaya flexionando No se vaya Usted manténgalo Si usted está viendo la técnica Entonces mejor Bájele a las repeticiones Porque es una señal De que está cansada Y que tiene que cambiar La secuencia de ejercicios Que está haciendo Porque lo está haciendo mal Ok Vamos entonces Nuevamente A la del abdominal Pero lo vamos a hacer Con las piernas extendidas Muy bien Inhala Exhala Corremos la colchoneta Vamos a hacer fondos Cuidado ahí chicas Se les resbala la silla O se parte Estamos asegurados Bien tristes o no Cierra atrás los brazos Y como que voy a sentarme En el suelo Pero me levanto Lesiono los codos Me levanto No haga esto Esto no es No Lesiono los codos Y me levanto Muy bien Aquí estamos trabajando Muy directamente El tríceps Un poquito la espalda Un poquito el abdomen Vamos a trabajar Nuevamente La parte En esta banquita Se puede trabajar Mucho las piernas Ahorita lo hicimos Hacia adentro Para trabajar La parte del aductor Ahora lo vamos a hacer Hacia afuera Para trabajar La parte del aductor Vamos a hacer Doce Seis Siete Ocho Nueve Diez Once Doce Cambio Como no es bueno Darle la Espalda a la cámara Entonces Boteamos la silla Lateral Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Muy bien Inhale fuerte Exhala lento Inhale fuerte Exhala lento Vamos a hacer una pausa En esta Secuencia de ejercicios Ya tiene un montón Trabajamos trices Bices Abdomen Piernas Glúteo Bueno Trabajamos de todo un poco Ya es Dedicación suya Disciplina suya Lo que usted quiera aprovechar Esto es como tener Una entrenadora personalizada Gratis Que ya es bastante Ya usted verá Que está dispuesto a dar Que quiere dar Y que tiene para dar Yo voy a hacer una pausita Aquí con las chicas Nos vamos a sentar Aunque a ellas no les gusta Mucho compartir Pero Nos vamos a sentar Aquí con ellas Que estas son De las chicas Que diría yo Venga para acá Que yo no muerdo Ya mordí Diría yo Que Que son de las chicas Que Que de pronto Más disciplina Más disciplina Tienen Todas tienen mucho Entusiasmo Todas tienen mucha actitud Pero yo diría Que Tal vez Ellas Tienen experiencias De vida para contar Tienen situaciones No tenemos micrófono Bueno Yo si tengo micrófono Ellas no tienen micrófono Pero yo creo Que Que se alcanza a escuchar Y si no Yo les voy a decir Lo que ellas Tienen para comentarnos En el caso de La alimentación Que nos hablen De la alimentación De si ellas tuvieron Que cambiar la alimentación O no la tuvieron Que cambiar O si siguieron comiendo Exactamente lo que comían Y igual tuvieron resultados Vamos a hablar con Nancy Nancy está aquí Como un poquito Lo que vamos a hacer De pronto Es Ponerlas así En micrófono Así como para que Ella escuche Como para que ella escuche No Como para que ella pueda hablar Así Dale No Mija Así Así sencillo Porque solamente La vamos a pasar Su alimentación Mija Usted siguió comiendo Lo mismo O cambió Tantas cosas que se dicen Que usted aguanta hambre Que todo eso ¿Cuál es la alimentación suya? ¿Qué es lo que? Si no Yo cambié totalmente La forma de comer Porque usted ganó 10 kilos Por un descuido Por abuso Por abuso De comida De bebida Mucha fiesta Y si Subí 10 kilos Y luego ya Cuando empecé a entrenar De nuevo Si cambié por completo La forma de comer Empecé a comer Más sano Menos No es aguantar hambre No, para nada La gente cuando es ignorante Confunde comer bien Con aguantar hambre Si no Más bien como más Ahora que antes Antes comía como una o dos veces Al día lo más Y puras cochinadas Grasa Mucho Natilla Para las que no sepan La natilla Es la grasa De la vaca Y la vaca Tiene bastante grasa Para los que no sepan La natilla Tiene La natilla Viene de la De la vaca De la grasa De la vaca Y es bastante O sea Están consumiendo Prácticamente un 100% De grasa Cuando están comiendo Natilla Hay cosas que son light Pero hay otras Que todo es ficción O sea No creo que exista La natilla light Si bueno Antes comía Mucha comida chatarra Muchas cosas fritas Helados Chocolates Natilla Bueno De todo Y luego ya Cuando empecé a entrenar Cambié por completo Dejé de comer Todo lo que era grasa ¿Cuánto lleva ya? 12 kilos 12 kilos ¿Cuánto tiempo? Los bajé Como en Tres meses Más o menos ¿Y cuánto ya llevas? ¿Cuánto ya llevas así Con el peso estable? Porque es que hay gente Que se resigna Estar gorda La palabra suena fuerte La palabra suena fuerte Y dicen que Que Del efecto rebote Entonces que mejor Se quedan gorditas O sea La palabra gorda Es No es despectiva Pero es directa Las cosas Hay que hablarlas Como hay que hablarlas Yo hablo con propiedad Porque yo también Tuve un sobrepeso Cuando me fui para Estados Unidos Subí como 25 libras Y yo no me resigné A quedarme con las 25 libras Porque yo soy gordita Pero feliz Eso es mentiras Y fuera de que es mentiras Es una zona de confort Que la persona con sobrepeso Se aplasta ahí Se queda Y prefiere Soñar Pensando De que De que es feliz así Y otra cosa ridícula Que sacan Que no bajan de peso Que porque Eso es una estafa Que porque ya después Ganan el sobrepeso Que han perdido No, de verdad Que no hay solamente Que cultivar El espíritu Y el intelecto Sino que también Hay que cultivar Un poquitico La inteligencia Si usted se da cuenta Que si usted Cambia sus hábitos De vida De rutina De ejercicios Usted tiene que entender Que su vida va a cambiar También Lógicamente El efecto rebote Es cuando usted rebota A sus costumbres viejas Porque eso no es magia Eso no es que usted Va a bajar de peso Y ya se quedó flaco Por la eternidad No, es seguirse cuidando Seguirse manteniendo Para que no vuelva A recuperar el peso Yesenia Yesenia Fue un O sea Es uno de los casos Más fuertes De pronto que Que yo he conocido Tenemos una foto Ahí voy a poner La foto de Yesenia Para que ustedes Las conozcan Cuando Yesenia Llegó a tener Hasta 117 117 kilos De sobrepeso Y ella no se resignó A quedarse En esa zona De confort Ella no siguió La frase Yo soy gordita Pero feliz No, ella no la siguió Ella es una guerrera Ella nos va a contar La historia Cómo fue que ella salió De ahí De esa zona Bueno Este Si es cierto Yo pesaba 116 Y resto casi 117 kilos Eso fue hace 6 años Eso que dicen De que si es cierto Que soy gordita Pero feliz Bueno yo era gorda Y era triste Y siempre Toda la vida Fui triste O sea una persona Muy insegura Entre las cosas Que yo hice Fue tomar muchas pastillas Comía de todo Tomé un montón Un montón de pastillas Si hacen efecto Y después Usted las deja de tomar Y otra vez Se pone como la pelota Otra vez Igual, igual Y el doble Y el doble Eso es lo peor Pero solo pastillas Solo pastillas No tomaba No hacías ejercicio Ni alimentación Solo con las pastillas Te querías bajar de peso O sea Por el método más fácil Exactamente Porque de ahí Uno hacer ejercicio Tras de que era gruesa Bastante, bastante Hermosota Pasar rica Dicen Pero bueno Entonces Tras de que era así Y todavía solo quería Con pastillas Entonces claro Yo me tomaba Todo ese montón de pastillas Y yo la plata Que gasté en pastillas Lo hubiera invertido En ejercicio Y en gimnasios Uy, sería una Barbie ¿Verdad? Pero bueno No, no Todavía no me falta Sí, he bajado un montón Y bueno Desde que entré Con usted Que fue hace ya Casi cinco meses Entonces He bajado 13 kilos De esos 13 kilos No he subido ninguno Pero he estado full ¿Verdad? Con el ejercicio Yo vengo en la mañana Donde luz Voy en la tarde Donde luz Vivo con luz Dijo Todo el mundo dice ¿Pero qué? Y me decía mi esposo ¿Pero qué es? Que hay almajes ¿Es ahí o qué es? Y yo no Pero dice A mí me fascina El ejercicio Y ahora yo me enamoré Del ejercicio Me encanta Me encanta comer Las cosas que nos pasan En el plan alimenticio Porque no es dieta Yo no aguanto hambre Para nada Yo como y como Y como y como Y de ahí Yo me siento feliz Y me siento bien Y como bastante Pero cosas saludables Nada más Así estuve En este momento Estoy en 78 kilos Y hasta la fecha Me siento muy bien Estoy saludable Gracias a Dios Y al ejercicio ¿Verdad? Que hay que ponerle ganas Hay que ponerle bastante No se queden ahí Las que están así más gruesitas No se queden ahí Vea que yo lo he hecho He bajado un montón Y si yo pude Que era Uy ejercicio No Imagínense que yo pude Entonces ustedes pueden Gracias nena Y no solamente Jessy es de ejercicio Es de 3-4 horas Es de 3-4 horas Es increíble Todo lo que le dedicas Entonces es eso Enamorarse Una enfermedad Y ahí me quedé O sea Tú llegaste también A 92 El máximo peso 84 kilos Este fue el máximo Sí Llegué a 84 kilos Y por el medicamento Que tomaba también ¿Verdad? Por la Por una ¿Cómo se llama? Esteroides Que me daban Y me daban mucha Mucha ansiedad Me daban por comer Entonces yo no me cuidaba Lo que si era comer Y comer Y comer Lo que se me apareciera Primero Y no me cuidaba Entonces una vez Que me suspendieron El tratamiento Igual digamos Sí me Me ayudó Pero igual Ya tenía mis kilos Encima Y ahí ya Cuando el doctor Ya me dio luz verde Para empezar a hacer ejercicio Empecé a ir con luz Y ahorita Ya estoy en 70 kilos Baja hasta 24 kilos Ajá 14 kilos 14 kilos Y no aquí estoy A mí me encanta el ejercicio De hecho ya Hago cosas que nunca pensé hacer Como correr Ya hice mi primera recreativa De 5 kilómetros Lo logré Gracias a Dios Y aquí vamos para adelante De verdad que yo Invito a todas esas personas Que están ahí Que piensan que no pueden bajar Incluso yo En mi familia Tengo a una hermana Que siempre le digo diciendo Porque ahorita está como En 95 kilos Por ahí Siempre le digo diciendo Que si se puede Que si se puede Y ojalá que ella Pueda ver este programa Para que Una vez más Yo le insto a ella Para que de verdad Se ponga a hacer ejercicios La alimentación La alimentación es muy importante Yo cambié mucho Mucho la alimentación En mi casa Yo cero gaseosas Cero comidas chatarras Cero pan Cero harinas Pero tampoco me muero de hambre Pero tampoco me muero de hambre O sea cuando yo quiero Darme un gustito Yo me lo doy Pero eso sí Igual otra vez A ponerle al ejercicio Pero no Yo no me muero de hambre Porque ya Incluso me he topado Gente que me dice Día y usted que La van a dejar en la calle O va a quedar en la calle Y yo no O sea yo me siento muy bien Como estoy Me encanta Y no Yo voy a seguir haciendo ejercicios Y esa es La clave ¿Verdad? La alimentación Y la buena El buen Enamorarse De la buena vida Enamorarse del estilo De vida saludable Porque definitivamente Esto no No es cuestión De obligación Sino de querer De querer Aquí tenemos A Nela Que también es una chica Que en algún momento No tuvo mucho sobrepeso Pero sí tuvo sus kilitos De más Y el cuerpo Le dio bastante Le dio un cambio Muy positivo Porque también Ella se enamoró Del ejercicio Y porque también Es una persona Que siempre saca tiempo Para hacer el ejercicio Así que coméntanos nena Bueno yo así como Sobrepeso Pues Sí Sí tuve Sí Sí tuve Más que todo Cuando salí del embarazo Sí Estaba más gorda Que cuando estaba embarazada De hecho que sí ¿Cuánto fue el peso Entonces un máximo? Era como Yo pesaba como 78 kilos Embarazada ¿De verdad? Sí Y pasaba ¿De verdad? Y cuando lo tuve Que no sé Me engordé más Porque no podía dar De No le podía dar De lactar a mi hijo Entonces Y subí como A 82 Una cosa así O sea Parecía que tenía otro adentro Pero no ¿Cuántos están dejas? Ahora estoy en Paso en 58 59 60 Lo más 61 a veces Cuando me descuido mucho Pero Yo tengo que hacer mucho ejercicio Porque no soy buena para la dieta Exacto No me gusta la dieta Nada Me cuido en la alimentación Sí Pero hago mucho ejercicio también Entonces ahí Una con otra Ahí vamos Digamos que Que peca y reza en pato Pero sí hago algo Ok Bueno Con estas historias de vida Hemos concluido una vez más Este programa Que definitivamente Presta un servicio social A la gente Que definitivamente Está hecho con mucho amor Con mucha pasión Con campeonas Con guerreras Que no se conformaron A quedarse en la zona de confort O a decir Ay no Yo ¿Para qué voy a bajar Si después subo de peso? Y hasta se apixen subiendo Las escaleras Y ni pueden correr Porque Porque les falta el oxígeno Porque no se toma la molestia De atreverse Y de darse cuenta Que puede lograr Así que No hay excusas Lo que hay es Es mucha disciplina Lo que hay es mucha fuerza de voluntad Pídale a Dios Que eres el que tiene El poder Y el que le puede ayudar A que usted alcance sus metas A que le dé mucha salud A que le dé bienestar Porque si usted no tiene salud Y no tiene bienestar Por más que lo quiera intentar No lo va a lograr Entonces Primero que todo Pedirle a Dios Que nos mantenga sanos y salvos Y a seguir disfrutando De esta maravillosa Ciencia llamada deporte Así que Muchas gracias por su sintonía Y como siempre Que Dios nos siga bendiciendo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!